Seguramente muchas veces has escuchado este tema Esta versión está cumpliendo 40 años de haber sido lanzada Con la banda Big Mountain El grupo estadounidense grabó esta versión reggae de la canción Que fue un éxito en todos los Estados Unidos y en Europa La canción fue parte de la banda sonora de la película Reality Bites Pero si nos vamos un poco más atrás En el año 1988 Will to Power Otra agrupación estadounidense grabó una versión tecno-pop de la canción Que fue un éxito para el grupo Pero originalmente en el año 1975 Peter Frampton, el cantante inglés Compuso e interpretó la canción original en ese año Sea cual sea la versión que escuches La letra expresa un sentimiento de admiración y afecto constante hacia la pareja Destacando la belleza de los momentos compartidos Y el deseo de estar juntos en todo momento El coro Oh Baby I Learn Your Way Every Day Es un testimonio de amor incondicional y persistente ¿Cuál es tu versión favorita? Déjalo en los comentarios Si te gustó este video dale like, suscríbete y comparte